¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, manita? Espero que se encuentren bien, porque yo me encuentro excelentemente genial. Hola, banda, me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Gola César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Y te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas unos de esos videos geniales. Y bueno, banda, hoy estamos con martes, martes de videoreacciones de videos de terror. Y en esta ocasión les traigo un video que la verdad es sumamente interesante. Como ya lo vieron en el título, el video se llama ¿Cómo es vivir al lado de una casa embrujada? Para mí, sinceramente, nunca me ha tocado tener como vecino a personas, bueno, a una casa abandonada donde se hagan presencias, sucedan cosas paranormales. Pero más sin embargo, aquí vamos a ver a un chico, los voy a poner el contexto. Es un chico que prácticamente nos va a narrar y nos va a contar, bueno, subiendo historias, me parece que tanto en Instagram como en TikTok, para mostrarnos lo que vive día con día al lado de una casa donde asustan. Y las cosas que se van suscitando cuando entra más allá para poder descubrir qué es lo que está pasando. Bueno, quiero mencionar algo muy importante que estos sucesos sí que son muy, muy, muy intensos. Así que antes de comenzar con esta video de reacción, te invito a que te pongas tus auriculares, le subas el volumen, apagues la luz y lo disfrutes con un buen volumen. Más que decir, bandita, te invito a todas mis redes sociales que aparecerán aquí arriba o abajo en la descripción. Ahí me puedes seguir en todas mis redes sociales. También sígueme en mis historias en Spotify, también por aquí va a aparecer y abajo también en la descripción para que me sigas. Sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, bandita, sin más que decir, vamos a darle play y a disfrutar de estos videos que nos ha grabado este chico. Y empieza fuerte. Bueno, aquí menciona que es 3.40 de la madrugada, entonces se viene lo interesante. Vamos a darle play. Amigos, muchos me pidieron la segunda parte de la casa embrujada, que bueno, más bien, más que embrujada, está como abandonada. Pero les voy a mostrar que en verdad, pues de este lado no hay nadie. Vamos para afuera para que vean. Según mi mamá, esta casa tiene aproximadamente como 20 años sin habitarse, pero bueno, yo desde que tengo memoria, nadie vive ahí. Bien, en primera instancia, no he visto la primera parte, tengo que buscar la primera parte, pero nos cuenta que obviamente se va a adentrar a esta casa desconocida, bueno, conocida, pero desconocida por conocer, porque no ha entrado y no sabe qué le va a esperar, algo así. Vamos a seguir. Chicos, esta es mi casa, literal, y aquí al lado es la casa abandonada. Obviamente el pasto está increíblemente enorme, cortinas, hay un carro abandonado de hace... Yo no me metería, ni al carro. Sí, no se alcanza a ver nada, pero... Like y nos metemos. Esta es la casa que les digo. Entonces obviamente mi cuarto da al patio de atrás, y pues como pueden ver, pues esa es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3, 4 de la mañana. Verga. Verga, creo que vi algo ahí. Amigos, solo porque ustedes lo pidieron, bienvenidos a la tercera parte, como ven aún es un poco de día y... Bien, por lo que estoy viendo y esto que estoy captando, vamos a ver presencias, presencias aterradoras, probablemente. Estoy esperando a que se haga de noche. Amigos, ya se hizo de noche, yo quería estar de noche para que no hubiera problema con los vecinos que pueden decir algo. Pero, bueno, estamos aquí, deja en cambio de cámara. Estamos aquí, nuevamente. Se va a meter. Acerca la puerta. Tenemos el auto, vamos a ver si se puede abrir. Este está abierto, a fuego. Esto está, puta, huele horrible. Me imagino. No quiero tocar absolutamente nada. Todo está en malísimo. Creo que alguien se ha robado esto. Aquí. Una foto vieja. Está muy bien conservada la foto. ¿Qué pasó? ¿Qué es el viejo? ¿Exo? ¿Quién sabe qué? A la madre, esto no sé si tocarlo. Verga. Y puesto... ¡A la verga! No mames, no mames, no mames, no mames. No sé qué pasó, pero escuché que le metieron un golpe al carro, no sé. Y creo que con solo agarrar nada más esa cruz. ¡Wow! No mames. Hola, amigos de TikTok. Bienvenidos a la cuarta parte y posiblemente a la última. Han estado pasando cosas muy feas dentro de mi casa y la verdad no quisiera hablar de ello. Así que hoy simplemente voy a quemar la cruz que encontramos allá. El caser lo volví a dejar en su lugar. Mi pregunta es por qué lo agarró. Lo pudo haber dejado. Amigos, son justo las 3.33 de la mañana. Lo pueden ver, bueno, 34. Para que los que no me crean... Ahí está. Y la luz está prendida. Vamos a proceder. What the fuck? No mames, amigos. De verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. ¡A la verga! No, 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 no. No mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Se fue la luz. No, 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 no. Mi gato está ahí, voy a bajar, voy a bajar. No mames. Eso se pone... Hola, ¿qué tal, amigos? Te pone... Eso se pone intenso. Hasta me quedé clavado mirando. Pero algo así muy exagerado que se está ardiendo. Obviamente que no estaba ardiendo tanto la cruz. Sí se estaba quemando, pero no ardiendo así de que... Eso sí fue muy exagerado. Pero eso de que le están aburriendo esas cosas de que abran sus puertas y se escuchan ruidos. Yo eso sí está... Está pesado. Está pesado. Muchas gracias a todos por preocuparse. Me encuentro, la verdad, bien. Todo normal. He leído sus comentarios. Muchas gracias por su buena actitud, por sus consejos, por su buena vibra. Este video es nada más para decirles que me dejen aquí en la barra de comentarios las preguntas que tengan. Y poder ir armando el story time para no hacerlo tan tedioso. Y pues que podamos contestar preguntas en específico que tal vez todos los demás tengan. Entonces, bueno, los leo. Hola, amigos de TikTok. ¿Cómo están? He leído sus comentarios y sus preguntas. Así que contestaré las que más me han pedido. Lo que más me piden es que vea el cassette. El problema es que es un VHS y yo no tengo manera de cómo verlo, ¿sabes? Bueno, hoy en día los VHS o los aparatos para reproducirlos no están caros. Están sumamente baratos. Entonces, yo creo que lo encuentras como a 100 pesos mexicanos. Entonces, de eso pues no había problema. No hay excusa. Incluso puedes ir a un lugar donde los convierten de VHS a DVD y no habrá problema. Pero bueno, aquí él estaba diciendo pues que no puede. Y pues bueno, nada más. Era como una nota que sí se puede, sí se puede. Y pues bueno, a ver qué más. Continuamos. Bueno, o sea, no tengo un aparato para ver un VHS. Entonces, si alguien tiene, escríbame. Me han preguntado también si se quemó la cruz completa. No, no se quemó. ¿Por qué? Porque justamente cuando la estaba quemando fue cuando se azotó la puerta y se apagó del aire que soltó. Efectivamente no he podido dormir bien. Últimamente me duermo como 5 o 6 de la mañana. Pueden ver acá mis ojerotas. Ya estoy todo devastado. Pero gracias. Lo veo muy tranquilo. De cosas que han pasado en la casa. He estado grabando varias cosas como cuando se abre la puerta o las luces o la ventana o cosas así. Entonces, voy a recopilar todo eso y se los pongo. Amigos, no mames. Ya viene lo fuerte, creo. Estoy saliendo de bañar. Y ver esas mamadas. No mames. Hola amigos de TikTok. Bienvenidos. Creo que es la quinta, cuarta parte. Ya no sé. Son las 3 y algo de la mañana. 3.32. Y como saben, soy DJ y pues me quedo despierto produciendo un poco de música. Y he estado escuchando muchos ruidos en las escaleras y me da miedo salir. Vamos a ver qué sucede porque esto está muy cabrón. Lo cañón es que lo está grabando. O sea, tiene mucha buena suerte para captarlo grabándolo, ¿eh? No mames. Es una lámpara que tengo aquí. Se está moviendo. Tiene muchas cruces enfrente. Me imagino que andan de ser regalos. Y siguen prendiéndose las luces de al lado. Y el gato. Muy inquieta. Picha, ¿qué ves? Hola amigos de TikTok, ¿cómo están? Eso está cañón. Respondiendo a esta pregunta. Lo que está pasando sí está cañón eso. Que se caiga una cruz. Está cañón, ¿eh? Y lo del gato que sienta esas presencias también está muy interesante. Pero vamos a continuar. ¿Por qué tienes tantas cruces? Yo pienso que es un regalo o algo así. La pregunta que ustedes me han hecho últimamente. Les voy a explicar el por qué tengo tantas cruces. Muy bien amigos, vamos para allá. De hecho está lloviendo muy fuerte. Y pues bueno, aquí está la famosa pared que ustedes conocen y que preguntan por qué tantas cruces. Me sube un poquito porque pues la verdad sí me da un poco de miedo. Pues cada cruz es porque mi mamá me la ha regalado. Ahí está mi familia, que fue el cuadro que se cayó hace unos videos. Y pues por ejemplo la de ahí me la trajo de Querétaro. La de acá me la trajo de Guanajuato. Esta de San Miguel de Allende. Entonces para... Se movió. Se movió. La vieron, la vieron, la vieron. Yo me voy a la virro. Hola amigos de TikTok. ¿Cómo están? Ahí está la bicha. Amigos, perdonen si he tardado en actualizar. La verdad es que pasan demasiadas cosas que a veces prefiero evadirlas y al grabarlas me... como que me genera más... Más tensión, ¿no? Sí. Quería mostrarles que puse estas crucecitas que solía usar en el cuello y ahora en la ventana. Porque últimamente he escuchado como que golpean la ventana. Y bueno, en estos momentos, pues pueden ver la... No me digan que va a pasar algo por ahí. La voy a abrir. Para que vean. Totalmente apagada. De hecho está lloviendo. La bicha no deja de ver a la ventana. Uy. Eso estaba pensando. Vean, vean, vean. Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. Hola amigos de TikTok. No sé qué cosa podría haber sido. Chicos, probablemente se llegue a apagar mi cámara. Se me olvidó cargarla. O sea, vean, literal. No quiero ni pasar. Uy, le rompieron el VHS. Las quemadas. Las pinches velas. O sea, no mamen. El porte... La pinche puerta está abierta. No quiero de verdad ni entrar a mi casa. La verdad está fuertísimo. No mamen, dejé la puta luz prendida. No mames, a la verga. Güey, ¿dónde están mis perras? No mames. No manches. Güey, neta, qué pedo. ¿Dónde están mis putas perras? Verga, 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 verga. Es que voy a pedir el puto de la pinche cara. Eso, eso de los ojos pudo haber sido el gato. El reflejo del gato. Si él estaba grabando. Cómo aumentan los gatos. Ya ven cómo les brillan los ojos. Al cien por cien. Muy, muy, mucho que les brillan a los gatos. Vaya, no mames. Neta, no mames. Hola, amigos de TikTok. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. He leído sus comentarios. Varios me han pedido que ponga cámaras de seguridad o que ponga mi celular grabando. Recordé que tengo una GoPro muy vieja, como la pueden ver. Así que ya la puse a cargar para dejarla esta noche y ver qué sucede. Pues bueno, amigos. Voy a adelantarlo un poquito porque se va a acabar la cámara, la pila de mi cámara. A ver si encontramos algo. Amigos, ya es de día. Vamos a ver. A ver qué grabó. Obviamente se quedó sin... Bueno, está grabando que las luces están apagándose y encendiéndose. Y bueno, Banta, una vez haber visto esto, decidí pausarlo porque ya era como repetitivo las cosas que estaba mostrando. Entonces, por eso quise pausarlo tal vez y obviamente que tantas cosas interesantes que le pasaron. Pero más sin embargo, se me hace muy interesante. Y a ver, y posiblemente llegue a subir más historias. Sería muy padre saber y conocer. Pero esto que le está pasando está muy interesante. Yo creo que me quedo a especulaciones. O sea, no sé, ¿ustedes qué opinan? Lo ven muy fuerte, o sea, piensan que es súper verdadero, piensan que no. Me gustaría dejarlo a los comentarios de ustedes. Bueno, Banta, sin más que decir, espero que les haya encantado este video en Martes de Terror. A mí me causó mucha intriga saber qué podría hacer, qué sucedió en aquella casa, qué desastre. O qué cosa pasó para que se manifestaran así esas presencias. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo y espero que puedan dormir. Bye.